A fin de lograr los objetivos de la ley en comento y de atender el desarrollo turístico sustentable y el desarrollo de las actividades económicas en los términos a que se refiere la misma, consideramos que es necesario incluir en el artículo cuarto de la ley de expropiación, ocupación territorial, temporal o limitación de dominio para el Estado de Tamaulipas como una causa justificada a la relativa a la creación, establecimiento, impulso, promoción y fortalecimiento de áreas, zonas y lugares de desarrollo turístico sustentable.